¡Suscríbete! Yo 100% iba a quedar de ahí Nice Voy a ser un tweet hater que estaba a punto de publicar ¿Cansado de qué? ¿Tanto dormir? Llevo literalmente 70 horas de espíritu, tío Te he hecho una mierda Ok, good Opinión de los Slant Los viewers no pueden votar Es lo principal Sufragio universal no funciona La gente es retrasada Si tú le das voz y voto a gente es retrasada Obviamente pasarán cosas de retrasados Como la gran mayoría de candidatos Que han salido en la gran mayoría de premios La imagen que ha dado el evento Ha sido más una imagen de meme Más que de otra cosa La idea con unos premios de este estilo Y por lo menos lo que a Gerev le gustaría tener Es algo que la gente esté motivada A ganar Algo que tenga algún tipo de reconocimiento De mérito y tal La forma en la que se eligen los clips Y la forma en la que se votan O las categorías en sí Son completamente incorrectas Y la verdad ha salido un evento Más que mediocre En el aspecto negativo Por culpa de eso Creo que Hay categorías A ver, obviamente Yo no sé quién coño es El chaval ese que ha ganado Lo de esports del año Pero ¿Qué ha hecho? ¿Es el mejor jugador de De Fortnite del mundo? ¿Lo es? Porque si no, no lo entiendo ¿Es literalmente el mejor jugador De Fortnite del mundo? Pues si no lo es No tiene ningún sentido que lo haya ganado Ser latino Ya, no sé No, pero tampoco Flacket, LOL Ah, Flacket sí lo ha hecho Flacket ha sido el mejor jugador de carry de Europa Rookie revelación Ha ganado la LEC Ha llegado a cuartos de los mundiales Flacket está ahí Flacket Realmente es jodidamente bueno LEC igual mundo Bueno, la diferencia es que El LOL es un juego competitivo Que lo juega todo el mundo Y el Fortnite no Yo creo que para Equipararse a lo que ha hecho Flacket Al LOL Debería ser literalmente El número uno del mundo en Fortnite No creo que haya ninguna otra forma De plantear las cosas O eres número uno en Fortnite O no hay absolutamente forma de equipararte Al año que ha tenido Flacket Que es una puta barbaridad Luego está lo del caster del año Que obviamente No solamente han escogido Al peor de los cuatro casters Sino que encima han escogido Alguien que ni siquiera sabe caster Algo hay tweets Como Muy ridículo En plan esto me parece Me parece lo más patético Que he escuchado He leído nunca en mi vida ¿Cómo me jode Cuando les regalan premios A las mujeres Por el hecho de ser mujeres? No hacéis ningún favor Al contrario No ¿Cómo me jode Cuando regalan premios A las mujeres Por el hecho de ser mujeres? Esto encima está bastante mal redactado No sé si es que estoy muy cansado Es que Que bueno Yo creo que la idea De este tweet De lo que quiere decir Miss Andy Es que ¿Cómo jode Que cuando le regalen un premio Ah no vale ¿Cómo me jode Cuando le regalan premios A las mujeres Por el hecho de ser mujeres? Oh Wait un segundo Actually Creo que soy retrasado Cuando respondí Hostia lo he entendido al revés Oh me sorprende Oh what the fuck Wait un segundo Lo entendí al revés Nah 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 Fuck Lo entendí Al Revés Oh my god Holy shit Lo entendí al revés Y le di like A un tweet de Abby Ya decía yo Abby Poniendo un tweet correcto ¿Qué sentido tiene? Porque yo vi Menudo miñerdón de tweet Pero no no Es Abby siendo tonta Otra vez Ya Ya actually Miss Andy based Es cierto No hacéis ningún favor Regalándole premios A las mujeres Cuando no se los merecen Si no se los merecen No se los merecen Por no merecerse No se merecía ni estar Allá arriba del todo Pero bueno eso Y yo entiendo también Cosas como También ¿Qué está diciendo? Es que llevo Muchísimas horas despierto No sé ni de lo que hablo Oh la música terrible La música jodidamente terrible Horrible Lola Indigo Tiene solamente una canción buena Y la ha cantado en playback El otro chaval Ni siquiera sabía cantar en playback Impresionante Horrible Esto ya no es del evento Si no es en general Mi opinión Como estoy De hasta la polla De los putos eventos De mierda De minecraft Por favor Matad los eventos De minecraft Todos series de minecraft Todos eventos de minecraft Que puta mierda Aún así Voy a contradecirme Y decir que me apetece Participar En los Squid Games De minecraft Me parece el único evento De minecraft Que vale la pena Y me apetece participar en él Es un evento guapo Ese me mola Me apetece participar El resto Soy una castaña Pero ese estuvo guapo Lo disfruté mucho Viéndolo el año pasado Y me gustaría participar este año Así que supongo que en ese participaré Pero el resto Oh my god Dios mío Me revientan Kiddy ganando el IRL streamer del año Que se yo Que se ponga al diente ya Que pereza me da El resto No sé Quienes eran los participantes Creo que era Arroz O los de los IRLs De arroz y no sé qué El de viviendo en la calle Y la chavala Esa que Whatever Supongo que No está mal tampoco Que lo gane Kiddy ahí Oh El traje de Ari Gameplays Ya todo el mundo diciendo De que el traje de Ari Gameplays Era muy guay Era 10 de 10 tal Quizá estoy muy chapado La antigua Pero me parece Inapropiado Para la situación No tiene absolutamente Ningún sentido Ir medio desnuda Siendo presentadora De la alfombra azul Eh I don't know Yo lo veo innecesario Yo creo que Tienes que ir Un poco más Elegante Más sutil Mi opinión A mí me pareció Fuera de lugar No por nada Simplemente creo que no es el Sitio para llevar Esa clase de outfits Teniendo tú el Además que cuando Yo creo que cuando Eres presentadora No has de ser el foco De protagonismo Los protagonistas Han de ser los invitados Y la gente que pasa Por la alfombra Ya no solo se trata de Que creo que es inapropiado Sino que creo que encima No tiene mucho sentido Porque al fin y al cabo Has de ir con algo Un poco más discreto Por lo que La situación Conviene ¿Sabes? Tal Esa es mi opinión Me pareció un poco Un poco inapropiado Pasa lo mismo Con el lenguaje Que usan Tampoco puedes Pedir tanto No son presentadores No son Entrevistadores No son gente Que se dedique a ello Son streamers Si hablan mejor O peor Usan un mejor O peor lenguaje Tampoco les puedes pedir eso Pero en lo que Sí que puedes Tener un poco de impacto Que es que Ir con una vestimenta Adecuada a la situación Creo que ahí Ari se ha columpiado Un poco Pero bueno No creo que sea relevante Creo que Dentro de Gave Por lo menos Da un poco de espectáculo Y ya está bien Yo creo que es inapropiado Visto como ha sido La pasarela en sí Creo que Hasta ha sido De lo más entretenido Que había Así que tampoco está mal Por lo menos Ha sido lo que más ha dado De hablar De toda La pasarela Así que yo que sé No había mucho protagonismo Que darle a los invitados ¿Qué más? ¿Qué categorías había? Ni siquiera Lo principal es No puedes dejarle opinar Al público Es patético ¿Puedo ver las categorías? ¿O no? No creo, no Es que no me acuerdo De muchas Caster del año Ya, ya lo he comentado No tiene ningún sentido Comenta lo de Hola, soy Germán No te voy a engañar En ese momento El stream me estaba quedando dormido Me he ido a lavar los dientes Y me he puesto en la cama Con lo cual No lo he visto No sé qué ha pasado Ah, pero Gref lo sabe Y ha dicho que intentará Arreglar errores Para la próxima edición Ya Yo no sé Si Gref ha pasado Completamente Del evento Y no ha revisado Nada Pero yo creo Que Gref es un tío Relativamente Coherente Y creo que Con un sentido común Me sorprende Que por ejemplo Haya dejado pasar Al friki ese Del disfraz De Minecraft Haciendo la cosa Más cringe Que he visto En mi vida Y que él Lo haya visto En la previa Y haya dicho Sí, me parece bien Es que no Me lo creo No me lo creo Yo creo que Gref Ha encargado eso A otra persona Y cuando se lo ha encontrado Ha sido Me cago en mi puta madre Cuando acabe el evento Voy a asesinar a alguien Es que no puede haber Otra forma Los raperos Una cringeada Innecesaria Que flipas Que sí Que dices Oh vale Son artistas mexicanos Whatever Que vayan a cantar En la Red Bull Porque no es terrible No soy muy fan del rap ¿Sabes? Me ha gustado mucho Muchísimo 10 de 10 Los mariachis Me parece muy correcto Me parece Algo muy apropiado Culturalmente Para la zona que es La canción Todo En general Los mariachis Me ha parecido Lo mejor Del evento Lo más adecuado Junto con Grefg Que comunica muy bien Está bastante guay eso